El curso no se quita, una patanta, no se que y tal, ¿no? Y entonces cuando la gente está aquí comentando, ¿no? Tita, 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 van a coger los anteriores, ¿no? Bueno, primero, o sea, la gente se enrolla y cuenta cosas, ¿no? Ya te quedé, te van dando palmaditas y demás, ¿no? Pero es que nos pasan cosas tan graciosas como Gander Beloki, el decano, el decano de la facultad, coge y entra también y dice creo que una conversación abierta y franca con los alumnos os puede dar muchas pistas de los porqués, no se que, y tal, que a lo mejor estábamos quedado porque diciendo joder, tío, no cuentes estas cosas, ¿no? Pero quiere decir que hasta el decano te entra, joder, y... Entonces, una primera cuestión, ¿no? O sea, es hasta dónde estamos, cuando tenemos un blog, pues hasta dónde te sientes cómoda cuando empiezas a soltar cosas que a lo mejor no son quizá las que a lo mejor en un sitio web oficial que quieres vender la moto de un montón de cosas, porque aquí evidentemente estamos hablando de otro registro, ¿no? Es otro registro que queremos manejar, ¿no? Luego también es verdad que con el tiempo te vas colocando en tu sitio, ¿no? A lo mejor dices, mira, alguna vez y déjate historias que ya probé, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que al final el registro de un blog hay que encontrarlo, y puede ser diferente, ¿eh? O sea, y es evidente que seguramente si nos pusiéramos aquí a repasar los blogs que tenemos, pues seguramente que encontramos registros diferentes, ¿no? Pero ahí te encontrarás el registro. Y muchas veces el registro no viene, bueno, es evidente que viene por tu forma de contar las cosas, pero luego también la gente te va a poner en tu lugar, ¿eh? A través de los comentarios, la gente que entra, ¿no? Es algo así como decir, tú entras en una escena donde, digamos, hay muchas diferentes líneas argumentales posibles, y luego van pasando cosas por las cuales al final, digamos, eso, bueno, te va marcando por un cierto camino, ¿no? Claro, si lo mantienes en el tiempo, es evidente que luego estarán afluentes, ¿no? O sea, que vendrán, digamos, entrantes nuevos de cosas que han pasado, ¿no? Y al final esto es ya una especie de magma, ¿no? O sea, que se va moviendo en el tiempo, ¿no? Que a veces tiene un cierto hilo argumental, otras veces se va separando por... Y en ese contar historias, también, claro, está el asunto de quienes estáis aquí, o sea, blog así en plan profesional, ¿quién tiene? ¿Alguien tiene? ¿Alguien tiene algo profesional? ¿Es una promoción personal o...? No, vamos a la promoción. Bueno, ustedes tienen un blog que es personal, que no tiene nada que ver con el burro. ¿Y ya se tiene a las dos horas? ¿No se puede? No se puede, yo espero. Yo tengo dos. Lo que pasa es que depende, depende de donde estés, ¿no? Yo tengo dos. ¿De aquí es Mr. Hyde? No, de educación yo creo que hablo de lo que quiero. No, de lo que no... Claro, y eso es una decisión. Yo, por ejemplo, en mi caso, está todo fundido, ¿no? ¿Eh? Los tengo, yo los me he hecho interesadamente, pero en uno hablo de educación y en otro hablo de... Yo creo que esto es una historia que, aunque a lo mejor cuando empiezas, empiezas con una idea, se ha reflexionado personas que se pueden separar y es donde se pueda separar, ¿no? Y llega un momento en el que las cosas empiezan a entremezclarse, ¿no? Y hay que tomar decisiones. O sea, si Ricardo, por ejemplo, decido en un momento dado, que tengo un blog más para los temas de educación, no sé qué igual, y luego tengo otro, en el que es el mío, el mío, 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 o sea, donde se me junta todo, ¿no? Y ahí, digamos que hay... Claro, yo en mi caso, cuando ya llevas tanto tiempo y escribes con tanta frecuencia, pues al final, claro, es una morralla lo que hay, ¿no? Y incluso ahora mismo yo sí que tengo... Ahora, por ejemplo, que tengo que cambiar de plantilla en el blog, porque me está dando problemas esta, joder, pues a veces tienes tentaciones de separar las cosas, ¿no? O sea, si, digamos, en vez de tener un blog, tener varios para diferentes cosas y tal, ¿no? Porque, o sea, no os asuste, o sea, pero quiero decir que yo en mi caso... ¿Alguien estuvo en lo que hicimos en... ¿Alguien estuvo aquí en una presentación en una jornada que... ¿Sabes cuándo fue, Miquel? Fue el último sábado de noviembre el tercer encuentro de hecho blog. ¿Algunos estuvisteis? Vale, o sea, que sí, que... Que yo ahí estuve manejando una presentación donde en aquel momento, pues recogí, digamos, algunos datos, ¿no? De lo que tenía en ese momento en el blog, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en aquel momento... Claro, o sea, yo tenía en aquel momento en 2750 artículos escritos, ¿no? Es como una locura eso. O sea, es como estar sentado en forma, tío. O sea, es decir, 2750 artículos... Claro, pues eso no es un arsenal, ¿no? O sea... O sea, con el radio y cosas de estas... Pero con esto, sí que te planteas si tiene sentido que todo esté metido ahí o no. Claro, sí que es verdad que con WordPress, por ejemplo, cuando me pongo a contar historias, pasa que una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que la valgancia humana te da, ¿no? O sea, porque, por ejemplo... Yo en mi blog, una de las cosas que... O sea, lo que hago es... Escribir un artículo sobre fuentes RSS, pero no sé llegar a él, si no me lo pongo a buscar aquí con mi... Entonces, lo busco por aquí y llego ahí, ¿vale? Esto se puede entender que es un poco raro, ¿no? O sea, hay que decir... Pero es que yo no... O sea, yo sí que lo he escrito, pero claro, o sea, no sé llevar a él directamente, entonces me lo tengo que buscar, porque si no, no... Entonces, yo en mi blog, por ejemplo, como todos los que tengáis un blog con WordPress, pues claro, de cada categoría y subcategoría hay fuentes RSS. Es decir, tú te puedes suscribir, ¿no? Al blog, te puedes suscribir a la parte que quieras del blog e intenté explicarlo. Es decir, mira, habrá mucha gente que está hasta las narices de que aquí en Mendalarenda, el domingo, escriba unas cosas que se salen de madre o que cuando hago un viaje con la bici, pues esté 18 días contando mi viaje en bici, ¿no? Porque la mujer me está esperando y va, pues este tío de qué escribe, pero no escribe, hay rollos que no se le entienden de innovación y no sé qué, impresa abierta, no sé qué historias. ¿Y qué me viene ahora contando? Y lleva 8 días seguidos contándome el viaje en bici que está haciendo por Andalucía. Y claro, yo le digo a la gente, hostia, tío, pero... Joder, pero eso no lo hagas. O sea, yo te digo que tú te puedes coger las fuentes RSS de lo que te interese. Y esto, esto al final es como tener varios blogs en uno. En definitiva, si alguien te quiere seguir, porque lo que te puede decir es, mira, pues yo como tengo una fuente RSS para todas las cosas de la bici, no sé qué, pues mira, tengo aquí, ¿no? O si en un momento, por ejemplo, me bajo a hacer ahora, pues en Semana Santa, me bajaré a hacer otra vez una ruta en Andalucía, no sé qué, y aquí aparecerá una categoría nueva, ¿no? Entonces, a lo mejor, te puedes hacer seguimiento solamente de la parte que te interesa y no de todo el blog, ¿no? Claro, pues o sea que eso... ¿Y cuántos manejáis puentes RSS? Para suscribiros y tal. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Creo que entonces sí que empezamos otra vez a considerar si la persona que me lee tiene competencias como para, pues, seguirme, no solamente en la totalidad, sino en una parte que le interesa y toda esta historia, ¿no? Porque yo en mi caso al final lo que hago es mezclar. O sea, yo mezclo todo. O sea, yo solo tengo un sitio, que es este que está aquí, donde al final hay estos seis grandes cajones. Esto es una empresa abierta, consultoría y docencia, reflexiones muy personales, escapatoria, igual de género, damos suave, suave. Y aquí entra todo, entra todo. Pero sí que es verdad que fuentes RSS para cada una de las cosas, ¿no? Y que si a alguien le interesa en un momento, o seguir solo una parte lo podría hacer. ¿Vale? Bueno, a ver más cosas. Digo, lo mejor de un blog es la gente que conoces. Yo creo que eso... Claro, yo tengo 48 años, ¿no? Y yo cuando alguien entra en el blog y empieza a comentar y tal, o soy dos y digo, hostia, me gustaría conocerte. Va, conocerte, o qué edad, yo qué sé, o sea... ¿No? Porque que tenga mejor un chaval y un chaval así en clase, lo aguantan mejor y están más acostumbrados a una interacción y tendrán que quizá no les pide tanto el cuerpo el pasar, digamos, a otro plano, ¿no? Pero yo, por ejemplo, si tengo que a día de hoy pensar en beneficios tangibles que me he conseguido yo con el blog, yo, por ejemplo, curro a través del blog. Ah, mogollón. O sea, que cuando empecé ni de cosa... No entraba entre mis... Yo decía, algún blog, escribí lo que me gusta, ¿no? O sea, pero a mí curro que me entra a través del blog y ¿de qué? Pues de gente que al final he ido conociendo aquí y allá, gente que te ha entrado, que te ha comentado, que tú hacía su blog, lo has comentado, no sé qué y tal, ¿no? Ahora en febrero me tengo una reunión en Madrid con un grupito de gente con la que básicamente el vínculo ha venido a través de nuestros blogs, ¿no? Gente que trabaja en consultoría por su cuenta y que también tiene sus blogs y toda esta historia, ¿no? Y que al final, o sea, cuando tú tienes tu propio proyecto, eres tú y tus circunstancias, pues lo de la red, jo, te viene a hacerla, ¿no? Porque a lo mejor si eres una impresión, pues puedes pensar que, bueno, que tienes mucha capacidad y quizá no eres tan dependiente o tan interdependiente de otra gente, ¿no? En cambio, cuando estoy en tus circunstancias, jo, eso diré que encontrando personas profesionales que se dedican a otras partidas a las tuyas y que cuando se han parado en este mundo en donde hay tantas opciones a comentarse en un blog, dices, o sea, que qué detalle, ¿no? O sea, que alguien desea pararse en tu blog, entrar en un sitio y comentar, ¿no? O sea, que eso, hay veces que no le damos valor, o sea, no lo que dices, pero que, claro, cuando tienes, o sea, millones de alternativas enfrente, o sea, solamente el que alguien haya hecho eso es como para decir, hostia, algo te debo, algo te debo, ¿no? Y a mí hay, claro, de verdad que son un montón de años, ¿no? Pero, joder, o sea, es que mi red profesional en buena medida está basada en gente que conocía a través del blog, ¿no? Y es de todo, o sea, gente que ha comentado y que no tiene su propio blog, gente que ha comentado que tiene su propio blog. Porque dice que también hay veces, o sea, que reconocerse que hay gente, o sea, que tampoco tiene por qué tener como su voz propia con su blog superalimentado, no sé qué, no, la gente a lo mejor tiene su Twitter, su Facebook, su lo que sea, y no tiene por qué tener un blog, o sea, no, esto no es ninguna obligación, nadie te dice que tienes que tenerlo, ¿no? Y tú puedes interactuar con gente que tiene blogs o sea, sin necesidad que tú lo tengas, ¿no? Hombre, a lo mejor sí que hay una química un poquito más allá cuando alguien te ha entrado, teniendo un blog y entras y, bueno, pues parece que está bien, te gusta, no sé qué, esa historia, ¿no? Pero yo creo que, o sea, como manera de establecer vínculos y hacer que la red funcione y toda esa historia, porque el vínculo que estableces aquí yo creo que es un vínculo mucho más potente, o sea, que por supuesto el vínculo que puedes conseguir cuando estás hablando de ver una amistad en Facebook o lo que sea, que nosotros sabemos lo que es, ¿no? Entonces aquí yo creo que eso es distinto cuando alguien se te para, de tu mente y demás, ¿no? Que vamos, que eso te da subidón, ¿eh? O sea, eso te pone, o sea, que al final, aunque tengas una cuadrilla de gente por ahí con la que entenderte y toda esa historia, pues es interesante, ¿vale? ¿Alguien tiene...? ¿Alguien tiene...? ¿O tal? ¿Alguien tiene...? Yo creo que sí que va a estar de trabajo. hemos entrado, bueno, ya cada uno tiene esas habilidades, ¿no? Pero dedicar un post, que postes cada día o cada dos días, al final, siempre hay la idea, escribir, que escribir no es fácil, buscar los enlaces, ser atractivo, que se requiere un tiempo no banal. Es tutear, no es escribir y busquear, no es pasar un rato allí a la que pasa, Pero hacer una cosa con cierta cumbia, como lo tuyo, por ejemplo, al comer estos varios... Cualquier cosa requiere su tiempo. Sí, sí. Y bastante tiempo. Sí, sí. Nadie te va a poder negar lo que estás diciendo, o sea, 100% de acuerdo. Es como cuando sales en viaje con la bici. Si quieres acceder 80 o 100 km por el monte, son 7 o 9 horas. Ya lo siento, te tiene que gustar. Te tienes que dedicar, 7 o 9 horas cada día andando en bici. Cuando andaré en bici es como decir, no vas a comparar, joder, eso te lo pasas bien. Digo, bueno, pues a lo mejor escribiendo el blog también me lo paso bien, porque si no me lo paso bien es que esto es un poco...